Y en información de seguridad importante, la fiscal general de Durango, Ruth Medina, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Zaid Ismael N. por el delito de feminicidio en contra de la maestra Albina Zavala, ubicada sin vida el pasado 10 de septiembre al interior de su vivienda en la colonia San Antonio de Gómez Palacio. El móvil fue un robo y quien logró identificar al asesino fue un niño de 10 años de edad. La Fiscalía General del Estado en Durango cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Zaid N. por el delito de feminicidio en contra de la maestra Albina, quien fue asesinada el pasado 10 de septiembre al interior de su vivienda. Las autoridades determinaron que el móvil del hecho fue por el delito de robo. Fue gracias a la aportación de datos proporcionados por un menor de 10 años, quien el día de los hechos identificó al sujeto en el momento que ingresaba al domicilio al trepar un árbol para llegar a la vivienda de la víctima e ingresar por un acceso que existía sobre el techo. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Policía Investigadora del Delito, la víctima tuvo comunicación por última vez con su familia cerca de las 11 de la mañana, día del homicidio, por lo que se pudo determinar que el hecho se perpetró entre las 11 y 1 de la tarde, ya que en esta última hora tenía contemplada una reunión. Pero fue hasta después de las 10 de la noche que las autoridades recibieron el reporte del hallazgo. Y tuvimos la manifestación de un menor de edad que nos manifiesta que él reconoce a una persona que ese día ingresa por la azotea al domicilio de la maestra. Desafortunadamente había un árbol que era fácil de llegar e ingresar. Con esta manifestación del menor comenzamos a indagar y a ahondar en las investigaciones. Es hasta días posteriores que el padre de familia o el jefe de familia de esa casa reconoce que a quien se refiere el menor que nos manifiesta es una persona de nombre Zaid. La fiscal del estado, Ruth Medina, informó que gracias a un video proporcionado por un vecino del lugar, se logró extraer algunas imágenes que aportaron datos para la investigación. Comenzamos a sacar datos de identidad. Se encontró una ficha signalética de esta persona, quien tenía ya un antecedente de robo de hace 10 años, la cual ya estaba prescrita, pero era un antecedente que nos daba ya el nombre completo, el domicilio, la actividad y todo. Así las cosas, se solicitó un control judicial para el domicilio de esta persona, el mismo que se ejecutó. Y en ese domicilio localizamos, se localizaron las dos aparatos laptop que se habían sustraído de la casa de la maestra. Gracias a las investigaciones y a la base de datos, ubicaron una ficha del presunto, quien tenía antecedentes de robo ya prescritos, pero que sirvió para ubicarlo en su domicilio, por lo que se emitió un control judicial. Y en la vivienda de la colonia 5 de mayo, se logró ubicar los objetos sustraídos pertenecientes a la maestra. Una vez identificados los aparatos que pertenecieron a Albina, fue solicitada la orden de aprehensión, por lo que el hecho se encuentra judicializado y el presunto permanece en prisión preventiva. Buscaba trabajo y que no había encontrado y entonces ese pudo haber sido, el primer intento era el robo y estamos viendo si fue también el que perpetró el primer hecho en la casa de la maestra. Hoy está en prisión preventiva, no tenemos duda que va a ser vinculado a proceso y por supuesto por el delito de feminicidio. Sí, por supuesto. Fue este lunes cuando se giró la orden de aprehensión y el martes se procedió a la judicialización de la carpeta de investigación. Este mismo miércoles, un juez lo vinculó a proceso por el delito de feminicidio telediario.